La próxima película de los creadores de Siete Cajas, Los Buscadores, ya comenzó su rodaje hace dos semanas. La finalización está prevista para finales de junio. Previo a las grabaciones, los actores ensayan bajo las instrucciones de Tana Shenmore y Juan Carlos Maneglia. La película está enmarcada en los géneros de comedia y aventura. Cuenta la historia de Manu, Fito, Don Elio, Ilu y Lili, que se embarcan en la búsqueda del tesoro escondido en Asunción y alrededores. El film está protagonizado por Tomás Arredondo, Sandra Sanabria, Cecilia Torres, Cristian Ferreira y Mario Toñanes, entre otros reconocidos actores. Además contará con la participación especial de Amada Gómez y Jesús Pérez. Amada Gómez y Jesús Pérez.